De acuerdo a las estadísticas del fin de semana entregadas por las autoridades en Barranca Bermeja, aumentó a 208 el número de hombres y mujeres contagiados en el distrito. El sábado, cuatro personas murieron y 59 contrajeron el virus, mientras que el domingo se registraron 149 contagios, de ellos 49 mujeres y 100 hombres y dos personas perdieron la batalla por los síntomas de la enfermedad. En el departamento, las autoridades entregan una cifra positiva de recuperados. Se trata de 17.932 santandereanos y 5.768 casos activos de COVID-19. En muertes en esta zona del país, la pandemia ya ha cobrado la vida de 1.027 ciudadanos. Barranca Bermeja, con 1.379 casos activos, después de Bucaramanga, con 2.359, es la ciudad que más casos activos tiene en Santander.